Amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a estas predicciones de la jornada 7 del fútbol mexicano, clausura 2020, presentadas a ustedes por Runza Autopartes, y ahora sí, equipo completo. Ahora sí, gracias a Dios, tuve que regresar para levantar el rating. No vamos a decir la verdad de cómo regresó Aldo a este grupo, llorando, rogándonos entrar al grupo. Chucho lo aceptó, yo también lo acepté ya por presión de Jesús. Pero bueno, acá está Aldo Medina a mi derecha, y Jesús Rodríguez desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Chucho? ¿Qué te parece si iniciamos con un Xolos y unas perdidísimas Chivas en este momento? Chivas lácticas, por favor, señor. Saludos, amigos, mi querido Luis, mi querido Aldo, que por cierto ya te veo muy recuperado, se ve que te has tenido que hidratar después del viaje a México. Y bueno, definitivamente este fin de semana tenemos una extraordinaria jornada, aunque yo quiero empezar estas predicciones externando mi molestia. ¿Cómo podemos hacer una predicción de treceavo contra catorce? ¿Por qué son las Chivas? Bueno, oye, ¿en qué momento ya nos volvimos fraternales son las Chivas, Luis? No, lo que pasa es que es jornada siete, ambos no han ganado desde la jornada uno, alguien tiene que ganar y esperemos que sean las Chivas, ¿no? Por el bien de Luis Fernando Tena. No, y mira, aparte el rating de las Chivas, pues genera bastante morbo y el morbo vende, mira, tan solo lo que ha pasado con Antuna, todos lo han destruido, lo que pasó con Angulo, lo que pasó con el Chivote, no, 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 con el Chivote Calderón, ya es un Chivote. Mi hermano, una novela terrible, o sea, mi hermano, tenemos pero de sobra para hablar de Chivas. No, oye, pero teniendo a León de Caxa, nos vamos a ir con el Cholos contra Chivas, pero bueno, nada más porque son órdenes y así uno lo tiene que hacer, ¿verdad? Si no te suspenden. Te suspenden, Chicho. Bueno, luego me mandan de viaje y ya no aparezco en las predicciones, pero bueno, así lo haremos, y Cholos, bueno, un equipo completamente gris, un equipo que el profe Gustavo Quintero se ha dado cuenta que no es lo mismo dirigir a la U Católica de Chile, o dirigir en Bolivia, o dirigir allá en Arabia. Y en Ecuador. Y en la Liga MX, también dirigir en Ecuador, y bueno, creo que ni Miller Bolaños, ni Camilo Zambezo han logrado explotar, y esto nos queda muy claro, tener tres hombres en ataque no significa llegar mucho. Cholos tiene 17 llegadas al arco en lo que va del torneo, ¿qué significa todo esto? Bueno, tres hombres en ataque, y ni siquiera tres llegadas por partido, es una auténtica locura. Mejor Mauro Lainez, el Lainez sí, Lainez el que sí juega, no el que no. Ya está luciendo más en el equipo de Cholos, y bueno, las chivas, y lo digo con una sonrisa tremenda, 40 millones de dólares a la basura, con Fernando Pena todavía. Es la jornada 7, no puede ser tan catastrófico. Oigan, a ver, ahora ya vamos a defender a las chivas con todo lo rimbombante de sus refuerzos, no hay que hacer dobles moral, por favor. Es un proyecto a largo plazo, Chucho, tranquilo. No, 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 Ricardo Peláez no lo vendieron como la octava maravilla, y ahora como ya lo estamos defendiendo. Bueno, pero Peláez no juega también, perdóname Chucho, pero Peláez no juega. Ahí son los jugadores, a mi parecer es un partido bastante cerrado, aburrido, pero va a ser una victoria de Cholos. Tan solo hablando en la historia de las nueve veces que se han enfrentado en el Estadio Caliente desde que Tijuana está en Primera División, solo una vez ha podido ganar chivas en el Estadio Caliente. Creo que ahí te hablan, Chucho, para que compres el gas. Y aparte, siete victorias del conjunto de Tijuana ante las chivas jugando en el Estadio Caliente, ante su gente, con el ánimo por el suelo. Cuidado, Luis Fernando Pena, una victoria de los Cholos. Entonces, Aldo se va con los Cholos, por lo que has dicho hasta el momento, Chucho, creo que tú también te vas con un triunfo de los fronterizos. Chucho ni va a ver el juego, va a ver a León de Caxa. Es la predicción más fácil. Mejor yo me voy a poner a ver la risa en vacaciones 1, 2 y 3, en lugar de ver este partido. Lo va a ganar Cholos, y no tan sencillo, pero sí, le va a pasar por encima a Chivas. Ojalá, ojo, y de verdad eso lo digo de corazón, que Oriol Antuna logre darle la vuelta a la página tan amarga que vivió. Es un jugador profesional, creo que todos podemos cerrar. También no exagere, Chucho. También igual darle chance. O sea, digamos que cualquier noche, pues uno falla, mi hermano. Exacto, le tiene que dar la vuelta a la página. Es un joven, porque al final de cuentas es apenas un chavo. Lo abucheó el estadio, eso definitivamente, pero con calma. Eso sí, lo del chicote a sentarlo dos semanitas, porque hay que ponerse a entrenar. Ok, entonces ambos se van con los Cholos. Cholos está invicto en la perrera, en este torneo. Es lo único positivo que podemos hablar de ellos en este torneo. Bueno, de Chivas no hay mucho de qué hablar, pero yo sí creo que es un triunfo para las Chivas. Se enfrentan a un equipo muy malito, que son los Cholos de Tijuana. De acuerdo, las Chivas pueden estar en ese mismo... En esa misma conversación, ¿no? De un equipo de media tabla para abajo, o de tres cuartos de tabla para abajo. Al menos por lo visto hasta este momento. Pero yo sí me voy, porque las Chivas encaminan el rumbo un poquito en la frontera. Entonces, Chivas para mí se quita un poquito de presión. Bueno, wow. Atrevida, atrevida tu pronóstico, Tigere. Muy atrevido. No, yo me voy con la más sencilla, fácil, contundente y lo que será. Oye, pero la semana pasada, compañeros, decíamos... Si es que si pierde contra Cruz Solos, Fernando Tena se va. Ustedes siguen con lo mismo. Si pierde contra Cholos, Chivas, se queda Luis Fernando. Sí, se queda. Se queda como hasta la jornada 12, 13. Y vendrá otro técnico para cerrar el torneo. Así fue como le pasó a Tomás Boy, a Cardoso. Le va a salir muy caro a las Chivas mantener el salario de Tena y del técnico que venga. Entonces lo van a aguantar lo más posible, nada más. Pero bueno, ya para terminar, Cholos para Chucho, Cholos para Aldo, las Chivas para mí. Y con eso nos dejamos en esta primera predicción de la jornada 7 del fútbol mexicano. Síganos aquí en VamosDeportes.com La mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en Runza, Autopartes.